La casa abandonada que los vecinos de la calle Putumayo, cuadra 16, han exigido hace un par de meses y un año atrás que lo solucionen, porque aparentemente pertenecería a la Policía Nacional. Esta casa que está en estado de abandono estaría causando un gran malestar a todo el vecindario de la calle Putumayo, cuadra 16. La Policía Nacional La Policía Nacional La Policía Nacional Hace cuatro años Hace 30 años, para mí la verdad se caen, ¿no? O limpiadas, o mandales limpiadas, pero echar de la misma. Entonces, uno no puede hacer nada. Ustedes no pueden decir que uno está invadiendo, esto de haber también por el país. Ustedes no pueden decir que uno está invadiendo, porque uno está invadiendo. Ustedes no pueden decir que uno está invadiendo. Ustedes no pueden decir que uno está invadiendo. Y así mismo roban a las casas que se encuentran en ambos lados pertenecientes a la Putumayo, cuadra 16. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y escuchen el pedido de la población.